La encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de Talca sobre cuánto conocemos realmente de nuestros amigos más cercanos, concluyó que un 54,4% se declara íntimo, pero un no despreciable 25% asegura que su grado de amistad es poco, pero lo necesario, mientras que un 11% describe su relación como formal. Para explicar el tema de la amistad hay varias hipótesis. Una, la hipótesis de la alianza, que dice que en realidad nosotros respetamos a nuestros amigos en función de lo que nosotros percibimos que ellos también nos respetan a nosotros. La otra hipótesis importante es la hipótesis del ADN, que se han hecho estudios que tratan de explicar la amistad en términos de ciertas características del ADN de las personas. La química, por así decirlo. Hay estudios genéricos a nivel de América Latina que dicen que nosotros somos un pueblo no muy amistoso, o sea, tenemos el promedio de amigos más bajo de nuestros vecinos, por ejemplo. En porcentajes, el 48,3% de los hombres conoce mucho a sus amigos cercanos, versus el 54,9% de las mujeres que sostienen lo mismo. La mayoría dice que sí conoce a sus amigos, pero cuando vamos a preguntas más concretas, los resultados indican que conocemos más bien la parte social, es decir, la fecha de su cumpleaños, si le gusta la carrera que estudió, en fin, pero las cosas más íntimas no son necesariamente muy conocidas. En el caso de los hombres, el conocimiento del amigo tiene que ver más bien con lo formal. En cambio, en el caso de las mujeres, el conocimiento del amigo tiene que ver también con cosas más íntimas. Entre géneros hay ciertas diferencias notorias, pero que somos buenos con nuestros amigos no hay duda. Hay que comenzar a diferenciar un poco más aquellos que realmente lo son, y dedicarles tiempo para formar una linda amistad. ¡Gracias!